Reciban un cordial saludo, soy Ana Vega, soy profesora del curso de corte y confección del IPEC María Pacheco. Esta es una estrategia de las clases a distancia con motivo del confinamiento por el COVID-19. Vamos a ver el patrón básico de la falda para dama. Estas son las medidas que se necesitan. Recuerden que las medidas varían según la persona. Hay un video en este mismo canal en donde explico cómo se toman las medidas. Contorno de cintura total dividido entre 4. Contorno de cadera total dividido entre 4. Largo de falda y alto de cadera. Esas son las medidas con las que voy a trabajar. Vamos a trazar. Una línea vertical con la medida de largo de falda. De este punto voy a bajar centímetro y medio y de este mismo punto superior, el más alto, voy a bajar el alto de cadera. En este caso es 17. Las líneas tienen que estar perfectamente rectas y escuadradas. Cuando digo escuadrar es... Coloco esta regla acá, esta escuadra, que venga recto aquí para poder trazar esta. No voy a medir porque estoy trabajando en escala, pero sí voy a escuadrar las líneas para que el patrón me quede perfecto. Para escuadrar a este lado, yo la acomodo así. Ok, ahora sí, ya tengo ahí escuadradito. Voy a medir aquí la cuarta parte de cintura más 3 centímetros. Y ya tengo eso ahí. Y esta se llama línea de cintura. Y aquí voy a medir la cuarta parte de cadera completa. Esa no lleva ningún aumento, solo la cintura. Y aquí voy a medir la misma medida de la cuarta parte de cadera. Entonces, tengo línea de cintura, línea de cadera y línea de ruedo. Uno de estos puntos. Me ayudo con la curva francesa. Hago aquí una ligera curva para construir la cadera. Con la otra curva, una curva casi recta, acá en el declive de cintura. Y ahora voy a construir la pinza, que se construye así. Voy a utilizar otro color. Va a medir la mitad de este punto a este punto, sin tomar en cuenta los 3 centímetros que le di para pinza. Si la cuarta parte de cintura es 20, voy a marcar acá 10. Y los 3 centímetros que le di para la pinza, hago 1,5 a la izquierda y 1,5 a la derecha. El largo de la pinza de adelante, la medida fija, tiro una línea recta, son 10 centímetros. Y la pinza se construye de esta manera. Y tengo listo el patrón de frente. Le pongo la simbología. Tela doble aquí. Y el hilo de tela. Y tenemos el patrón de frente de falda. Para el patrón de atrás, que es muy similar, vamos a empezar a construirlo igual. Una vertical, largo de falda, bajo 1,5 y del punto más alto igual, bajo la altura de cadera. Escuadramos. Ya les digo, cuando trabajamos el tamaño natural no hace falta el cambio de regla, pero aquí sí porque estoy en escala. Recto aquí, para lanzar estas líneas. Igual, voy a escuadrar aquí. ¿Ok? En la línea de cintura, la cuarta parte de cintura, más 3. En la línea de cadera, la cuarta parte de cadera. Y en el ruedo, la misma medida que la cadera. Voy a unir estos dos puntos con una recta. La cintura con la línea de cadera, con una ligera curva, que no se pronuncia aquí mucho porque no queda bien, se embolsaría a nivel de cadera. Una curva muy ligera, muy, muy ligera. En esta parte. Voy a construir la pinza. Voy a medir la mitad de aquí a aquí, sin involucrar los 3 centímetros. 10, es la mitad, que es una cuarta, la cuarta cintura es 20. 1 y medio a cada lado para repartir estos 3 centímetros. Ojo, aquí me cambia en relación con el patrón de adelante. Y esta pinza mide de largo 12 centímetros. Y la construyo, ahí. En el patrón de atrás de la falda, en cualquier falda, se van a acostumbrar a meterse en la línea de ruedo, en este punto, para la derecha, un centímetro. Que se lo van a traer, desvanecidito, así en diagonal, hasta la línea de cadera. Eso es para evitar que en la falda se hagan esas coletillas feas en las faldas, que se levantan. Porque yo le digo, la coletilla de pato, cuando la gente camina, que se levanta muy feo la falda atrás, la matamos así. No lleva tela doble aquí, porque es atrás, marcamos hilo de tela. Y rotulamos espalda de la falda, o patrón trasero. Y estamos con la falda básica. Luego procedemos a lo que es la confección.